El Por qué? No lo recuerdo A todas ellas Como tú Como yo Se llama Se llama La Loja Dice ¿Qué pasa? 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 ¡Santa Rocha! Un Pero bueno, no te vivo Ayudamos a cuidar Todo lo que sé que es a boca Porque es muy acelerado Pero bueno, no te vivo Ayudamos a cuidar Todo lo que sé que es a boca ¿Por qué es muy acelerado? Loca, 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 loca Loca, 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 loca Loca, 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 loca Loca, loca, loca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!